¿Cuántas veces ha querido usted iniciar un curso de homeopatía? ¿Cuántas veces por sus ocupaciones, horarios o simplemente la distancia le han impedido asistir a las exposiciones de los grandes maestros o a las clases de las pocas escuelas verdaderamente homeopáticas existentes en el mundo? Esta es su nueva casa de altos estudios en homeopatía Junto a un destacado elenco de profesores de jerarquía internacional hemos preparado especialmente con el maestro Eugenio Candegave un curso regular de homeopatía de elevado nivel académico con un método claro y preciso basado en principios de fácil comprensión La inmejorable calidad técnica televisiva de las grabaciones y la instantánea comunicación vía internet nos permitirá acercarnos a donde usted esté para instruirlo y acompañarlo en el lugar, hora y tiempo que requiera Ha sido un arduo esfuerzo de un gran grupo de colaboradores pero estamos felices Al fin, su sueño por integrarse a una medicina humanística Samuel Hahnemann y la Divina Homeopatía lo merecen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video